A ver, sobre el final, hablábamos de una de las grandes divas del espectáculo argentino, de Mirtha Legrand, que cumplió 86 años este fin de semana. Sí, decimos 86 y no nos referimos ni a Maxwell Smart, ni a nada que tenga que ver con el agente 86, valga la redundancia, sino a Mirtha Legrand, que cumplió esa edad, que lo festejó en su casa con su hermana Goldi. En un principio pensó que iba a estar sola, pero atención, Marcela Tiner, su hija, apareció sin avisar. Fue la gran sorpresa de la noche, el gran regalo para Mirtha en un festejo muy íntimo. Juntas y unidas. Así pasaron su cumpleaños las hermanas Legrand. Vino acá porque quería estar con Goldi, con mi hermana, con mi mellita, con mi gemela, y tenemos un familiar bastante dedicado, la mujer de Josecito, de mi hermano, por eso no hago fiesta hoy. Mirtha volvió de Mar del Plata, donde pasó toda la temporada, para este cumple de 86. Quería celebrar con los suyos, en familia, aunque no todos fueron de la partida. Si Marcela está en Estados Unidos, pensamos recién, no consigue pasaje, podés creer, de la mañana, y será mañana. María Aurelia Paula Martínez Suárez, conocida públicamente como Silvia Legrand, o el más simple apodo de Goldi, no se deja ver en tantas oportunidades, y menos cerca de Mirtha. Sin embargo, durante los últimos años, hubo algunas fotos juntas. En esta, de 2010, las hermanas se reunían para el casamiento de la nieta de Goldi, quien se retiró del espectáculo una vez que formó su familia. En cambio, la señora de los almuerzos mantiene la energía para seguir frente a las cámaras. Volviendo al tema de la profesión, del trabajo, no, 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 no tengo, mirá, la verdad que no tengo ningún proyecto por delante. Y tiene ganas, ¿viste? Y yo quería despedirme de los almuerzos, ¿viste? Claro. Yo quería hacer el último año y hacerlo bien, hacerlo con una gran producción. Por ahí hacer uno a la semana me gustaría. Yo le había propuesto a Sankelevis de hacer los domingos, ya que Susana está los domingos a la noche y la chiqui... ¿Al mediodía? Al mediodía. Y... Quiera ser un éxito, mirá, un programa de una hora y media, dos horas, invitando a todo tipo de gente, contando todo lo que sucedió en la semana, sin hacer a lo mejor el almuerzo diario, porque la verdad que es agotador. Es agotador. La diva también se refirió al contrapunto que mantuvieron con ella Moria Kazan y Carmen Barbieri. Veo que a uno le digan persona no grata, es espantoso, si jamás dije que iba a asistir, no, no. Lejos de los escándalos, las Legrand festejaron este 23 de febrero juntas, como estuvieron toda la vida. Bueno, un feliz cumple, por atrasado, pero bien vale, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.